Pero me quedo con lo que contabas hasta hace un ratito nada más, ¿no? Esta necesidad tuya, como de tantos artistas, de volver a trabajar presencialmente, ver a tu público cerca, escuchar los aplausos, que parece por ahí una, no sé, una soncera por ahí, pero lo importante que son los aplausos, ¿no? Volver a sentir esa sensación. Bueno, me gustaría que hagas una última reflexión sobre esto, y te pregunto si fue lo que más te costó en esta época de pandemia también, ¿no? Porque lo mental, muchas veces, es lo más complicado. Es como que te estresa un poco lo mental. Claro, exacto, sí. Vos sabés que, ¿cómo era la pregunta, Juan? La pregunta en clave. A volver un poco sobre el concepto. Ah, los aplausos. Claro, exactamente, porque vos necesitás trabajar, necesitás volver a tener contacto con tu público, Jorge. Vos sabés que yo cuando termino los shows, a medida que se va bajando la música, yo digo, bueno, se va bajando la música, termino con la imitación del indio, ¿viste? Con jiji, jiji. Y, bueno, la gente queda impactada, entonces yo le digo a la gente, bueno, miren, seriamente, ahora no me pongo en personaje, yo me saco la peluca, y les digo, bueno, la verdad, si después de haber sacado una sonrisa, me voy a satisfacer. Y tuvo un público bárbaro, que se rió mucho. Es una manera, como una antinomia de decir eso. A la gente le gusta mucho esa reflexión. ¿Me entendés? Y volviendo a los aplausos, es lo más lindo que puede tener un artista cuando te aplaude. Es impresionante, a tal punto que si vos salís a hacer un show, y pones un chiste, y no pega, se te empieza a, ¿cómo es llamar? A cerrar la boca, ¿viste? A ponerte mal. Es muy importante, esto se lo aconsejo yo a los cómicos, siempre traten de salir con un caballito de batalla. Aunque digas, no, pero eso es triste, ya lo hice muchas veces, está quemado, no. Salí con eso, porque eso sabés que la inventás, volví a salir con eso. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, te hago la última, ¿no? Porque podríamos estar todo el día charlando, pero quiero cumplir, y has sido muy generoso en esta tardecita de Mitre Live. Hablando sobre esto, sobre la falta en tu vida, de los aplausos, de presentarte en un lugar en vivo con tu público. ¿Cómo manejaste esta situación? ¿Te angustió en algún momento? ¿Lo llevaste con tranquilidad? ¿Cómo lo llevaste? No, no, lo llevé con tranquilidad, lo llevaba en una camioneta chiquita, viste, un utilitario, pero... Llevaba el circo, llevaba los aplatos en un utilitario, totalmente no. A vosotros llevaba los aplatos, volví en un utilitario, viste, más o menos... Los aplatos no eran inconscientes, viste, no se veían los aplatos, pero se sentía... Claro. Claro. ¡Gracias!